¡Suscríbete! ¡Suscríbete! El amor antiguo, no como el amor de hoy en día Tenemos dos exposiciones, Tiempo de Plata y Plomo Y también tenemos la exposición de la Asociación de Alzheimer de Huercalovera Conoceremos además muchos de los personajes del Carnaval de Águila Algunos de ustedes nos han preguntado, les llamó la atención Los personajes que estuvimos hablando la semana pasada Y aquí tenemos más información, tenemos más vídeos que les van a encantar Y al mismo tiempo les vamos a ir explicando todos los personajes Y además también, como siempre y como todos los miércoles Les vamos a decir lo que podemos hacer este fin de semana Ya lo saben, no se lo pierdan Bueno, Mariela, buenas noches Buenas noches A ver, cuéntanos qué programación tenemos para este Carnaval Bueno, pues el Carnaval de Cuevas, como ya sabe mucha gente Pues uno de los más destacados de la provincia Comienza el sábado 14 de febrero hasta el 21 Y comenzamos con el desfile de las Peñas de Carnaval El 14 de febrero El 15 de febrero, ahí está el desfile infantil de los niños En el que las atracciones reducirán su precio Y luego también va a haber un... Se va a llamar el domingo de piñata Va a ser una novedad para los niños y no tan niños De más de 50 años Y vamos a rescatar una tradición Una tradición que puede tener más de 50 años Y le llamaban al segundo domingo de carnaval El domingo de piñata Nosotros hemos querido rescatar esa tradición Y llevarla al 2015 Para ello se hizo un taller donde los niños decoraron las piñatas Y el domingo, bueno, nosotros vamos a rellenarla de motivos de carnaval De papelillos, de narices, de antifas, caramelos, papelillos Todos los motivos de carnaval Algunos muñequitos pequeños también Para que los niños justo después del desfile de carnaval Que puedan tirar de la piñata y coger sus pequeños detalles Claro, porque lo tenéis muy diferenciado Las suegras también No va a faltar de nada Porque claro, estás muy diferenciado Lo que son los desfiles Como tal de carnaval De los desfiles que tiene la AMPA O los colegios Porque además tenemos dos días de desfiles Sí, bueno Digamos, el desfile de las peñas de carnaval Son en sábado El domingo son el desfile de la AMPA En el que salen los niños con sus madres Luego ya el lunes y viernes de máscara De la máscara tradicional Y el miércoles el entierro de las sardinas Ahora te voy explicando Sí, a mí me encanta el entierro de las sardinas Pero vamos a ir por partes Porque este fin de semana pasado El día 7 creo que fue Se llevó a cabo un taller de cascarones Si no estoy equivocada El taller era de cascarones, máscaras y de piñatas Ah, que también hicieron las piñatas Sí, eran los talleres juntos ¿Y qué se busca conseguir con estos talleres? Hombre, lo que se busca conseguir Es transmitirle a los niños Nuestras tradiciones El cascarón Es una tradición de muchísimos años Es una seña de identidad Junto con la máscara tradicional Entonces nosotros Bueno, junto a los técnicos del ayuntamiento Les enseñan cómo se elabora el cascarón Qué bien Pero esto está dirigido nada más que a niños Porque yo creo que disfrutarían más los mayores No van los padres con los niños Y los padres también le ayudan a los niños Y nada, pues los niños durante una semana Van diciéndole a los padres Cuando vayas a hacer una tortilla o un bizcocho Pártemelo solo por la punta Para que pueda hacer cascarones Claro, porque para eso hay que ir guardando todo el año Sí, pero bueno, en el taller Bueno, había niños que de entre 10 y 12 cascarones Llevaban cada niño Entonces ellos también recortaron sus papelillos Que no fueron comprados Con revistas recortaron los papelillos Lo metieron en el cascarón Luego le hicimos el aliño de la harina con el agua Con un pincel Le dieron en los bordes Y lo pegaron con papel de seda Manteniendo las tradiciones Manteniendo las tradiciones Pero también como novedad Como decías tú Con las piñatas ¿Las piñatas también las realizaron ellos? Bueno, cogimos bolsas Y sobre unas plantillas hechas de marquetería Hicieron ellos sus dibujos Le pusieron carnaval Le pusieron cosas de la almanzora Su propio nombre Aunque pongan su nombre La piñata es para todo el mundo Pero para que sepan que la han decorado ellos Sí, la hicieron muy bien Qué maravilla Y entonces el trabajo que ellos mismos tienen Este domingo ¿Ellos mismos lo van a romper? Todos los niños que estén Porque van a ver unas 50 piñatas Madre mía Sí Qué maravilla Vas a meterse ahí en medio Entonces se va a hacer A continuación del desfile De carnaval de los niños Se va a hacer en el parque del recreo Este año Y siguiendo con las tradiciones Tenemos también Un concurso de cascarones Sí, el concurso es el tercer año Que se realiza Pero ya el concurso de cascarones No es del típico cascarón Sino son cascarones adornados Pues uno puede hacer el cascarón Como un pitufo Un boesponja Normalmente son motivos De personajes infantiles Hay que tener una imaginación tremenda ¿Sobre qué edad está este concurso? Va dirigido a escolares de cuarto, quinto y sexto de primaria Que ya han hecho antes el taller ¿No? ¿Eh? Que ya le ha dado tiempo a hacer antes el taller No, no tiene por qué El taller normalmente van niños Sí, hasta de ocho, diez años Van al taller Desde niños allí había De cuatro años ya estaban haciendo sus cascarones Sí, los cascarones Qué maravilla Así es como se mantienen las tradiciones Empezando desde pequeños ¿Cómo se valoran? Es decir, dentro del concurso de los cascarones ¿Qué es lo que se va a valorar? ¿Qué premios hay? En fin Si hay premios, si no hay Bueno, el premio Normalmente lo que se da Se da un talón Que luego se puede gastar O bien en material escolar o deportivo Porque al ser infantil Siempre se le da un talón Para gastar en material escolar O deportivo Eso es una maravilla Porque además de tradiciones Bueno, te permite Hacer más Más por la educación Y por la cultura Al final, aunque sea un festejo Está todo dentro ¿Y cómo se escoge al ganador? ¿A la originalidad? ¿Al más simpático? ¿Al más elaborado? Normalmente, pues a través de la comisión de festejos En el que organizan los carnavales Y son partícipes de todas las actividades Que están programadas Pues se dice el cascarón que se ve más elaborado O que salta más a la vista ¿Se exponen los cascarones? ¿Podemos verlos? Sí, normalmente Este año No sé concretamente Porque siempre se ha puesto en la Casa Figaras Pero ahora como es la oficina de recaudación Estamos buscando ubicación Pero que bueno Que pronto se pide un local Y se ponen los cascarones Claro, porque si son tan maravillosos Que de un huevo Son capaces de hacer algo Claro, pero queremos que estén más a la vista Claro Que en el ayuntamiento también se puedan exponer Claro Pero eso que dan miras también Porque al final Por las edades Son una cantidad maravillosa De todas maneras Nosotros también A través de las redes sociales Subimos fotos de los cascarones Y antes de luz ve más gente Claro, se difunde Hoy en día que tenemos esa ayuda Se aprovecha También tenemos aquí El cartel De este año Del carnaval No sé si Ahí lo tenemos El cartel es precioso ¿Qué transmite? Bueno Este cartel Yo tengo que decir Que fue elegido por la Comisión de Festejo La verdad que Que fue de los El que más gustó Aunque también Siempre seleccionan Algunos Mira pues Estoy entre este, este y este Fue el que más gustó Y al final Dijeron Bueno ¿Qué te dice el cartel? Y decían ellos El cartel te invita a venir Al carnaval de Cuevas ¿Y eso fue lo que hicieron? Sí Yo cuando Es la sonrisa que tiene Y que dice Eso es Eso es, yo cuando lo vi Me transmite alegría O sea, la sonrisa que tiene Esta muchacha Sí, que disfruta Te transmite A sonreír con ella Es como muy alegre Como muy llamativo Ven y que te lo vas a pasar bien ¿No? Parece que es el carnaval No podemos dejar de nombrar Las máscaras tradicionales Porque aquí Más tradicional que eso No hay Cuenta un poco Sí, la máscara tradicional Es señal de identidad Ya aquí En Cuevas de la Almanzora Y ya como te he dicho Va ligado también El cascarón A esa tradición Y se va a celebrar El lunes y el viernes En la avenida Barcelona ¿Y qué quieres que te diga La máscara tradicional? No sé A mí me da miedo No, que va Aquí no Bueno, le puede dar miedo A la gente que nunca Haya venido aquí A saber lo que es la máscara Porque aquí no Eso me pasa a mí Yo solamente Lo he visto Lo que es en persona En la plaza Donde se Lo he visto una vez Y yo Pensaba que a lo mejor Íbamos a ver las caras O que por No Era un disfraz Pero no Quien no ha venido No lo sabe Normalmente son personas O grupos de personas Ellas van ataviadas Con ropa antigua En desuso O pasada de muda Entonces El objetivo Siempre con muchos artilugios Porque el objetivo De la máscara tradicional Es desfigurar su cuerpo También cambiar el tono El timbre de voz Para que no la reconozca Y oculta El rostro Normalmente Con un trapo en blanco Y luego le recortan Los ojos Y le hacen sus labios Bueno, si va de hombre Que no se ve nada Que no se ve nada Nada De eso Lo que es el cuerpo De la propia persona Ni la cara No se ve nada Nada más No, lo que se intenta Es que no la reconozca 50, 50, 40 y 30 euros Por la comisión de festejos Es un carnaval Que es muy tradicional Pero al mismo tiempo Muy innovador Porque intentáis introducir Siempre algo nuevo Y también por ejemplo Las piñatas Que aunque no sea Nuevo entre comillas Es recuperar una tradición Nuevo Nuevo es porque Hay gente que dice Claro, lleva muchos años Yo de hecho he preguntado Y dice Yo recuerdo el domingo de piñata Pero no lo recuerdo bien Como se hacía Por eso es nuevo Es innovador Muchos no lo conocerán No, bueno Te puedo decir que Personas con 50 años No lo conozcan Por eso Al final es innovador Tenéis la tradición De los huevos Los cascarones La tradición de las máscaras Huevas muy conocidas Por las máscaras Y ahora Queréis innovar Y con algo más Como es Las piñatas ¿Cómo ¿Cómo apoyáis Desde el ayuntamiento A las peñas A que ellos quieran A que la gente Quiere echarse a la calle A salir A mantener estas tradiciones Y sobre todo En los desfiles De las peñas Pero no te he entendido ¿Cómo? ¿Cómo los apoyáis? Que no sé Si tenéis reuniones Si desde el ayuntamiento ¿O ofrecéis algún tipo de ayuda? Ah, sí Bueno A las peñas de carnaval Pues no se dan premios Porque si se dan premios Se les dan solo unas cuantas Y nosotros Pensamos Que era mejor Subvencionar A todas las peñas En función del número de personas Claro Por supuesto Que así todas Tienen Y no hay esas Dificultades Estamos hablando siempre De las peñas de carnaval ¿No? Porque quizás Bueno Por lo que hemos visto antes Unas imágenes Del carnaval Del año pasado Son maravillosas Es muy de Bueno Ahí tenemos las imágenes Bueno La avenida Barcelona Esa es la peña Los Bambinos Peña de Mánico ¿Las reconoces todas? Sí Sí Son muchos años Claro Aparte Son muchas Las peñas Que desfilan Incluso Vienen de otros pueblos ¿Sabéis ya más o menos De qué pueblos vienen? ¿Tenéis cerrado ya La cantidad? De peña Pues a ver El sábado El 14 de febrero Normalmente las peñas Son las de aquí de Cuevas Porque entendemos Que en todos Los pueblos cercanos Hay carnaval Y hay 12 peñas El sábado 21 Hay 24 peñas De las 24 peñas Vienen 4 de Anta Una de Huercalo Vera Dos de Vera Y una de Alfaí Madre mía Entonces sí El último sábado Es uno de los más esperados Con mucha afluencia De público ¿Cómo se prepara Toda esa afluencia? Es decir Viene muchísima gente No solamente De aquí De Cuevas Que tiene muchas cadenías Si nos hablamos De toda la comarca Que se desplazan Para ver El carnaval Este desfile ¿Cómo se preparan Aparcamientos? ¿Cómo se preparan Dispositivos De seguridad? Eso Cuanto más día de fiesta Más trabajo tenéis Hombre, claro A ver Yo cuando Organizamos el carnaval Primero con la comisión De afectajos Que es lo que me ayudan A realizar la programación Pero aparte Yo tengo reuniones Mis compañeros concejales Todas las mañanas Nos reunimos Con el concejal De obras y servicios Para José de Auro Para ver la infraestructura Que necesitamos Con el concejal De seguridad También Esta mañana mismo He tenido ya La reunión de seguridad Para el carnaval Con el jefe De la policía local La jefa De protección civil Entonces Nosotros nos vamos Organizando El taller De piñatas Y de cascarones Lo he hecho Y el concurso De cascarones Se ha hecho A través De la concejala De educación Entonces Hay una unión Y es cuando Se preparan mejor Las cosas Y salen mejor Claro Bueno Es que esto Allí se incluyen Muchas concejalías Por lo que estamos viendo Todas Incluso Está también Rocío Que aporta Mucha ayuda De hecho Estamos ahora Terminando De elaborar Las piñatas Y esta mañana mismo Estaba con nosotros Y lo estábamos haciendo Bueno Eso es lo bueno La unión Hace la fuerza Y eso pues Con una reunión Con el jefe De la policía local Y la jefa De protección civil Para ver Las calles De evacuación A ver Los colegios Donde se Se van a aparcar Una persona Del ayuntamiento Que va a estar Ahí vigilando Los aparcamientos Claro Eso da mucha seguridad También A la gente Que venimos A ver el carnaval Sabes que Hay un dispositivo Que está preparado Para Esperemos que no se dé El caso Pero bueno Ahí estamos viendo Más peñas Seguimos viendo El carnaval De Cuevas Esto es del año pasado Es que imagínense Ustedes Para controlar A tal cantidad De gente Que ahí estamos viendo Nomás que Un lado De la avenida Barcelona Y un trucillo Las imágenes Que tenemos En las que se ve Toda la avenida Son Podríamos decir Miles de personas La gente Que se encuentra Viendo el carnaval Que es Al lado y al lado Y por varias calles Un recurrido Bastante largo El que se hace Sí Pues salen A las 6 de la tarde Y llegan Bueno A las 8 8 y cuarto Comienza La primera Digamos Como se cruzan Sí Al principio De la avenida Barcelona A las 8 Y cuarto Es cuando empieza La cabeza A empezar El recorrido Oficial Digamos Que es la avenida Barcelona Qué maravilla De trajes Estamos siempre Hablando De De los desfiles De De las peñas Pero A mí Es que Hay Un día Que me encanta Y el día De la sardina Ese día Yo creo Que es mi día Favorito Del carnaval De Cuevas El día del entero De la sardina El miércoles De ceniza Es maravilloso Bueno cuéntanos algo De ese día Porque además No solamente Del desfile Sino que ellos Preparen algunas actividades Para los niños Ellos comienzan A las 12 O la una ya Con los cohetes Avisando de que Se ha muerto Las sardinas Las sardinas Y ya Pues Sí Luego se van a comer Y vuelven Para los juegos Tradicionales Y se hacen juegos Tradicionales Con los niños Y reparto De Unos regalillos Que le dan Bien pelotas ¿Qué es lo que es tradicional Ese día? ¿Qué es lo que no podemos dejar de ver? Yo tengo una imagen Pero ¿Qué es lo que no podemos dejar de ver? Hombre, pues el enterro de la sardina Van a recoger a la viuda Es que yo Tengo esa imagen en la cabeza Me encanta Ese momento Que van a recoger a la viuda Sí Un cuarto de hora Antes de que comience El enterro de la sardina Pues van y recogen a la viuda Que es Un hombre Vestido de mujer Y nada Pues lo de Las personas que Van en el enterro de la sardina Pues van con traje negro Van todos iguales Camisa blanca Chistera negra Negra Con el lacillo Con un lazo rojo Pañuelo rojo La capa negra también Y la sombrilla negra Una duda que Nos surge en muchas ocasiones Y es Bueno, ahí estamos viendo El enterro de la sardina No recuerdo exactamente De qué año Señora Eso el enterro de la sardina Porque siempre acompaña Hay Algún No sé cómo llamarlo Sí, pues Un pasacalles Este año Este año Sí, se llama Terroríficamente divertido El pasacalles Este ya No sé Ahora mismo Tiene ya algunos años Ahí estamos viendo Lo que es el enterro de la sardina Como van todos iguales Y una duda que a mí me surge ¿Son todos hombres? ¿O van mujeres? Alguna mujer va Se huela No, no porque se huele Porque Antiguamente Digamos Eran solo hombres Porque la mujer Digamos Pero ahora que la mujer Ahora sí Estamos al mismo nivel Que los hombres Pues también No En su mayoría La mayoría son hombres Pero también van mujeres Bueno Mariela Ya para Para terminar Y bueno Antes de nada Hemos estado escuchando Algunas cosas Y es que nos dicen Que el 28 de febrero Hay carnaval Aquí en Cuava ¿No paramos? ¿O cómo va? Pues sí Este año Me ha alargado Una semana más El carnaval Bueno No es así Es otra vez Con Diputación Y con Fialca La Federación De Peñas de Carnaval De la provincia A través de un pequeño Proyecto que se presentó Pues han elegido A Cuevas de la Almanzura Para que se celebre El día de convivencia De carnaval De peñas De peñas de carnaval Entonces van a venir Peñas de toda la provincia Para que aquí en Cuevas Se vea Como es el carnaval En otros sitios Entonces se va a hacer Un pasacalles A las 5 de la tarde Y las actuaciones Serán en la nave Bolivalente A partir de las 6 de la tarde Que cantarán Chirigotas Murga Ay que maravilloso Todavía no lo sé Porque yo estoy acostumbrada A ver mi carnaval Pero el de El de la provincia No sé Como serán Pero bueno Eso nos pasa a todos De ahí Lo bueno De decir voy A ver que me encuentro A ver que Desde aquí le tengo que dar Las gracias a Diputación Y a Fialca Porque también decidieron Entre los proyectos Que se presentaron Elegirnos a nosotros Y más que nada Porque ellos dicen también Que Cuevas es un referente En el carnaval Y hay que agradecer a eso Cuevas es referente No solamente en la comarca Sino en la provincia En cualquier pueblo Que va siempre El carnaval de Cuevas Es conocido Y ahora ya Antes de pasar publicidad ¿Por qué tenemos que venir Al carnaval de Cuevas? Hombre Porque Si no vienen No saben cómo es El carnaval de Cuevas Para Para venir aquí Para querer disfrutar Tienen que venir aquí A ver el carnaval Hay que vivirlo Sí Y yo antes de terminar Yo quiero agradecer A todas las peñas De carnaval Que se visten Porque disfrutan Y hacen disfrutar A la gente Quiero agradecer también A la piña de la sardina Que siempre parece Pero que no Que el miércoles es su día Y también ellos participan A la comisión de festejos Que son los que Siempre están ahí Los que siempre están ahí Al personal de De obra y servicios Que parece que no Pero hay mucho personal De obra y servicios Ese día Intentando de que todo salga bien Y a los cuerpos de seguridad Como protección civil Y la policía local Por supuesto Porque al final Su trabajo no se ve Pero es lo que ayuda Que todo salga bien Sí Bueno pues señores Ya saben Les esperamos aquí En el carnaval de Cuevas Y ahora nos vamos a publicidad Pero no se vayan Tenemos Es que viene a coincidir Este año El 14 Con el día de los enamorados Y ahora Vamos a ver A dos personas Muy muy enamoradas Simón y Felicitas No se me vayan Después de la publicidad Cuando salga la luna Cuando salga voy a verte No te quiero ver a oscuras Y sin luz para quererte Cuando salga la luna Cuando salga ponte alegre Y ese traje que me gusta Que por mí te pones siempre No te quiero ver a oscuras